Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Los australianos disfrutan de un salado para untar llamado vegemite. Les encanta ponerlo en el pan tostado con mantequilla. Ahora bien, si alguien que no es de Australia prueba el vegemite, va a pensar que, bueno, es repugnante. Entonces, ¿por qué les encanta a los australianos? Sus padres ponen un poquito de vegemite en su lengua cuando son bebés para que se acostumbren a sabor. Así que ellos adquieren un amor por el vegemite porque la han comido desde que eran bebés. De la misma manera, cuando nosotros exponemos a nuestros hijos la palabra de Dios desde una edad temprana, ellos adquieren un gusto por ella. Necesitamos ser intencionales sobre enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios desde una edad muy temprana. Nunca es demasiado temprano para empezar. Leen la palabra de Dios y oren juntos y véanlos enamorarse de la Biblia y de su autor. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengénesis.org. Respuestasengénesis.org.